hola cómo están aquí en un nuevo vídeo hoy me han estado preguntando mucho muchas personas me han estado preguntando sobre las onzas conmemorativas sí o todas las monedas que saca el banco de méxico sí para este para venta como las onzas conmemorativas o las monedas revolucionarias monedas de 100 pesos o herencias numismáticas he estado buscando precios con los vendedores pero las tienen muy muy caras muy 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 caras incluso hasta cinco veces el valor que real que tienen las monedas entonces preferí este mostrárselas aquí en el catálogo pero también muchas veces este mucho se confunden y me preguntan que si todavía las tienen el banco en el banco de méxico en existencia o todavía las venden no sé la verdad entonces prefiero este preferir perdón este meterme a la página del banco de méxico y mostrarles cómo se entra para que ustedes vean ahí su catálogo numismático en vez de mostrárselas del catálogo de este catálogo y preferir mejor entrar a la página del banco de méxico y para que ustedes vean cómo se entra y ustedes hay en su catálogo numismático del banco de méxico verifiquen qué monedas quieren ustedes comprar sí para que ustedes tengan una mayor información y las compren un precio realista que el banco de méxico te las vende para que de hecho como les digo no paguen incluso cinco veces su valor real de las monedas las venden lo están viendo muy caras por esta por esta sencilla razón como ustedes no saben que las pueden comprar en el banco de méxico pues desgraciadamente este pues les ven la cara no empecemos si hay algún problema disculpen si como le voy a entrar a la página del banco de méxico no sé si youtube me deje subir este vídeo sino pues lo grabaré con este con este cómo se llama con el catálogo y ya nada más les daré este la dirección de la página para que ustedes puedan entrar y verificar el catálogo numismático sin youtube me deja subir el vídeo ya bueno ustedes ven como aquí en el banco de méxico en la en su página todo el catálogo numismático que ellos tienen y que las monedas que ellos tienen en existencia para vender bueno empecemos perdón me estoy grabando con mi celular como podemos ver aquí está la 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 página del banco de méxico y pueden ver acá si política monetaria sistema financiero sistema de pago y donde deben de entrar es aquí en la de monedas y billetes aquí voy a poner un poquito más hoy ya se fue ahí está monedas y billetes aquí le deben de dar clic para que aparezca esta miren aquí aparecen las monedas de cinco pesos aparece la nueva moneda o la más reciente moneda del banco de méxico del plan de n3 y aquí aparece todo 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 lo que ustedes pueden verificar sobre el banco de méxico y sus todo lo que servicios que él tiene y le van a dar aquí en catálogo de productos numismáticos esperemos a que cargue un poco y aquí aparecen miren catálogo de productos numismáticos y le empiezan a bajar no quiere bajar esta cosa ahí está aparece esta portada y aquí aparece el catálogo numismático y aquí aparecen las monedas que el banco de méxico tienen existencia empecemos con las monedas de oro ya se sube un poquito ahí está muy bien todas las monedas de oro que el banco de méxico vende el centenario los 20 pesos de oro las monedas de 2 pesos y medio 5 pesos y 10 pesos son de de miguel hidalgo y costilla y la de 2 pesos oro nada más trae escrito 2 pesos oro perdón aquí tenemos las onzas conmemorativas sí que son las onzas libertad en terminado espejo o normales las que ustedes decidan comprar como pueden ver también las venden en oro aquí están las monedas de un kilo de oro perdón de plata de las onzas libertad se las venden en su estuche de madera aquí están otro tipo de monedas igual juego de 3 monedas de onzas libertad en terminado espejo como aquí lo pueden ver aquí miren otro kilo de oro del calendario azteca y se las venden así en estos tipos si ustedes se las quieren comprar así función cultural sí o función cultural perdón y tiene infinidad de monedas que ustedes pueden comprar con monedas conmemorativas monedas históricas este iberoamericanas y tienen una infinidad aquí tenemos las monedas de 5 pesos en terminado proof o terminado espejo y se las venden en su estuche perdón estas son las herencias numismáticas que les digo si que fueron estas ya copias como pueden ver de las monedas de morelos de la independencia las monedas columnarias si o monedas de los pesos resplandor ustedes ya entrando a la página de México del Banco de México perdón ustedes pueden entrar en el catálogo numismático y pueden ver que hay 4 fases de herencias numismáticas si fase 2 tenemos la fase 3 como ustedes pueden apreciar fase 4 y tenemos infinidad e infinidad de monedas se las venden en sus estuches monedas de plata monedas de oro monedas conmemorativas si monedas de 100 pesos de la revolución y así podemos seguirles bajando y aquí les venden las monedas si de 5 pesos conmemorativas que muchos dicen que cuestan ciento ciento y tantos pesos o 200 pesos las monedas este proof no es este pueden ustedes verificar en el Banco de México por eso les digo que les das incluso cinco veces su valor se las venden así miren aquí se les venden catálogos con ya las monedas incluidas estas son las monedas de proof si como lo podemos saber aquí aquí les viene toda la especificación y les venden las monedas de 5 pesos conmemorativas proof o terminado espejo aquí tenemos otras aquí vemos los catálogos que se los venden incluso con los billetes aquí pueden estar perdón los coleccionadores incluso con los billetes monedas de 10 pesos de todo lo que ha salido de 10 5 2 pesos 1 peso se las venden así también si las tienen en existencia el Banco de México se las vende como aquí podemos ver y tiene una gran 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 infinidad de monedas que el Banco de México ofrece a sus compradores si ya ustedes pueden verificarlos toda la gran cantidad si la gran gran cantidad de monedas que el Banco de México tiene para ustedes para ofrecerles y ya hasta abajo hasta abajo aquí tenemos las monedas si todas miren como puede decir aquí monedas conmemorativas de curso legal para que ustedes puedan comprar las que ustedes gusten también al parecer miren venden como se llama venden billetes del American Bank como pueden notarlo aquí 1, 5, 10 50, 20 y 100 pesos entonces es su decisión venden los billetes de antes como pueden ver los billetes de la depresión de 100 mil aquí están y cambiaron de 100 mil 50 mil 20 mil y 10 mil a 100 50 20 y 10 ustedes al parecer los pueden comprar ustedes verifiquen ahí aparecen estos billetes de los anteriores que teníamos antes que eran de papel moneda recuerden que los de ahora son de plástico un tipo de plástico y ustedes los pueden comprar todo lo que ustedes quieran aquí lo pueden ustedes conseguir en el Banco de México si todavía lo tienen en existencia como pedir todas estas cosas hasta abajo hasta abajo de las páginas llegar hasta el final hasta el final miren pueden ver aquí que les venden los catálogos o los perdón los portabilletes coleccionadores hasta abajo hasta abajo hasta abajo si ya vienen los distribuidores donde lo pueden ustedes pedir aquí viene la página de internet también donde la pueden pedir aquí ahora como pueden ver aquí los horarios de atención son de 9 de la mañana a 1 de la tarde y aquí viene la página de internet donde ustedes la pueden pedir donde ustedes pueden verificar los precios y comprarlas aquí les vienen las especificaciones como pueden ustedes comprarlas a quien se las pueden comprar aquí está como pueden ver la página de internet aquí arriba está correo electrónico para los que son de la ciudad de México del centro del país creo que las pueden ir a recoger ahí a donde estaba la antigua casa de moneda y para los del interior de la república ya se tienen que poner en contacto con esta página de internet y ellos ya les surten lo que ustedes quieran comprar yo me imagino que hasta a sus surcursales de sus estados correspondientes ustedes las pueden ir a recoger ahí pero todo esto aquí está la información si ustedes gustan entrar a la página del Banco de México pueden comprar todas estas monedas les digo porque yo ya fui a revisar incluso se la están vendiendo a 5 veces más el valor real de lo que están si de hecho en YouTube el Banco de México tiene su propio canal y ahí saca los videos de las monedas que está sacando en estos momentos de monedas o billetes tiene también cómo se hacen las monedas dónde está la casa de moneda actualmente que está en San Luis Potosí y tiene mucho 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 este material numismático si ustedes quieren suscribirse a la página del Banco de México está en YouTube perdón a su canal también sus videos están en YouTube ustedes se pueden suscribir y pueden sacar una enorme 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 cómo se llama información del Banco de México cómo es que se acuñan las monedas en qué metales se acuñan y ustedes pueden sacar una gran gran información si ustedes se suscriben a los videos del Banco de México que se encuentran en YouTube espero que les sirva esta información recuérdenlo yo prefiero antes que todo que ustedes se suscriban prefiero que ustedes se vayan con una buena información que ustedes puedan verificar y después cuando ustedes me lo agradecen su respeto es más importante para mí a las personas que me han estado mandando sus comentarios que se sienten incluso a veces ofendidos perdón porque no respeto su suscripción al canal si la respeto señores simplemente para mí es más importante que ustedes se vayan con una buena información verificable y que ustedes después de verificarla me den las gracias y me den su respeto eso es mucho más importante para mí no se ofendan señores repito si este video me lo deja subir youtube así porque estoy entrando a una página del banco de mexico lo pueden verificar ustedes si no desgraciadamente lo tendré que hacer con el catálogo y ya nada más les daré como se llama la dirección de la página del banco de mexico para que ustedes puedan entrar ahí y puedan verificar todo lo que estoy diciendo en este video si no me lo deja subir ya si me lo deja subir bueno pues ya la hicimos recuerden que estos videos son sin fin de lucro para que me lo pueda dejar subir youtube si no pues tendré que buscar otra manera de grabar con el catálogo las monedas y billetes que el banco de mexico ofrece y nada más les daré la página de internet del banco de mexico recuerden si ustedes están interesados en todo lo que les acabo de decir en youtube también el banco de mexico tiene su propio canal si tiene sus propios videos si ustedes quieren revisarlos y suscribirse yo se los recomiendo van a encontrar una gran gran información sobre la numismática de nuestra nación recuérdenlo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!